Hola que tal es que se encuentren de maravilla desde la canción de llorar de jessy y joy y antes de comenzar tutorial estaré dejando un link de un grupo que cree pues para convivir compartir partituras pasarla bien es lo más importante este y pues sin más vamos a comenzar con la introducción de esta canción vamos a estar arpegiando sol sostenido menor y re sostenido menor y vamos a terminar con do sostenido mayor ok entonces comenzamos arpegiando de esta forma ok y ahora vamos a iniciar con si después vamos a iniciar con do sostenido y después con re sostenido entonces estas dos notas que ven aquí no las vamos a mover para nada entonces comenzamos ok se dio en cuenta que estas notas se siguen tocando igual y aquí vamos a ver variaciones do sostenido terminamos re sostenido terminamos ok esa sería esa parte vamos a esta parte ahora de re sostenido menor arpegiamos dos veces una dos ok acabando estos dos arpegios vamos a tocar vamos a tocar sol sostenido fa sostenido y re sostenido ok sería ok y terminamos con estas dos notas ok y volvemos a la parte dos de la introducción entonces la parte uno sería así y concluimos ahora vamos con la segunda parte igual iniciamos sin una variación ahí aquí viene la variación tocar arpegiamos una sola vez re sostenido menor y concluimos con estas notas para llegar a do sostenido mayor ok entonces con la primera parte segunda parte sería así en la mano izquierda simplemente vamos a tocar sol sostenido re sostenido re sostenido y do sostenido entonces sería primera y segunda parte ok terminamos entonces vamos a entrar al verso que sería y así lo voy a cantar y así lo voy a cantar y lo voy a decir los acordes ok empezamos con fa sostenido mayor me perdí buscando ese lugar hacemos un acorde de paso este es un tiempo que no la voz se silencia y es un tiempo que pasa pues en segundos entonces sería me perdí buscando ese lugar vamos a hacer de esta forma para que se oiga más pronunciado el piano ok pero en realidad estamos haciendo un do sostenido mayor con bajo en fa ok lo vamos a quitar este fa acá y lo vamos a tocar acá de paso de paso y ahora todo por tratar re menor de demostrar ahora do sostenido menor olvide que sin tu amor si mayor no valgo nada ok vamos a repetir y tomé una vuelta equivocada equivocada acorde de paso ahora ok ahí volvemos a hacer el acorde de paso equivocada ahora entramos me quedé sin movimiento ok aquí vamos a entrar me quedé sin movimiento adornamos movimiento último adorno y vamos a entrar a aquí estamos tocando do sostenido mayor y vamos a entrar a si mayor de esta forma ok estamos aquí movimiento vamos a tocar estas dos notas fa sol sostenido y hacemos el acorde de si mayor ok ok entramos de esta forma do sostenido y re sostenido ok y hacemos el acorde ok entonces sería me quedé sin movimiento sin saber por dónde regresar fa sol sostenido mayor acorde de paso ok lleno de remodimiento aquí tocamos una sola nota ahora re coro ok vamos a estar rematando con si mayor y terminamos en do sostenido mayor coro y llora y llora y iniciamos re sostenido menor y llora y llora y llora acá vamos a que ser defa que vendió ese mayor y accidente mayor 올� VR y llora 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 de нормально y llora y ine rematar rápidamente, despiértame, ok, para caer en sol sostenido menor, rematamos ahora en fa sostenido mayor, rápidamente pasamos a mi, ok, entonces esa parte sería, te quiero recuperar, remate, ven, sálvame, despiértame, descátame, del sufrimiento y hacemos la introducción, ok, a ver un momento, ahí está, ok, verso, tengo la esperanza que el dolor, cambie, se transforme en tu perdón, navegar, ya lo habíamos visto, en un mar, sin fantasmas, aquí vamos a hacer un adorno, ok, vamos a estar usando tres notas, sol sostenido, la sostenido y fa sostenido, ok, y lo repetimos una octava más abajo, entonces sería, y volvemos al verso, y la luz de tu amor sea mi mapa, terminamos y adornamos, ok, sea mi mapa, acorde de paso, juro que es verdad, ok, aquí empezamos, juro que es verdad, ahí vamos a rematar, ok, juro que es verdad, no miento, que mi voluntad, ok, acorde de paso, ahora, re sostenido menor, pero sola yo no puedo, ok, no puedo, aquí vamos a hacer este adorno con dos notas, ok, entonces sería, pero sola yo no puedo, y ahora, no sé cómo lograr, mi alma era para mí, a coro, ni llorar, ni llorar, ni llorar, todo es lo mismo, todo lo que hemos visto, es lo mismo, ni llorar, ni llorar, no sirve de nada, que te perdí, te quiero recuperar, remates, ven, sálvame, descátame, 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 ok, en esta parte, vamos a estar, del sufrimiento, re sostenido mayor, re sostenido menor, perdón, y ahora, del sufrimiento, para que luzca más el acorde, vamos a rematar, ok, así, de esta forma, cuando diga, del sufrimiento, si mayor, del sufrimiento, y aquí volvemos a rematar, del sufrimiento, ok, do sostenido mayor, del sufrimiento, remates otra vez, y aquí termina, ok, terminamos aquí en si, y el violín es eso, ok, y terminaría esa parte, fíjense bien aquí, si mayor, este es opcional, y terminamos acá, do sostenido mayor, y ahora, y llorar, aquí pueden hacer un adorno, es opcional también, entonces estamos, terminamos, y es, y llorar, y llorar, no sirve de nada, que te perdí, te quiero recuperar, ok, entonces estamos, del sufrimiento, y entramos al verso, y llorar, y llorar, no sirve de nada, aquí rematamos, no sirve de nada, ahora que te perdí, ok, te perdí, te quiero re, si mayor, recuperar, remates, es, bensándome, despiértame, rescátame, el final del sufrimiento, y llorar, y llorar, y bueno espero que les haya servido mucho este tutorial, nos vemos hasta el próximo video